Buenos días a todos. Les damos nuestra más cordial bienvenida para esta reunión de presentación de los convenios suscritos entre la Universidad Estadual de Londrina y la Florida Global University. Le damos una especial bienvenida y un saludo muy respetuoso al magnífico rector, profesor, doctor de la Universidad Estadual de Londrina, el doctor Sergio Carlos de Carvallo, y al magnífico rector de la Florida Global University, el profesor doctor José Gerardo Guarisma Jr. Con nosotros se encuentran el vicerector académico de la Florida Global University, el doctor René Aguirre Bracho, y la doctora Viviana Aparecida Fagio Furtoso, directora del Centro de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Londrina, María Fernanda Valero, directora de registro de la Florida Global University, el profesor Fabio de Oliveira Pita, asesor de relaciones internacionales de la UEL, y María Cristina Müller, estimada amiga, que es la representante y coordinadora por parte de la UEL del convenio de cooperación que estamos presentando el día de hoy, quien le saluda, Alejandro Oropesa, del Politics Center Academy, e igualmente representante y coordinador de la Florida Global University en los convenios que estamos presentando el día de hoy. Un muy grato saludo a todos los amigos de la Universidad Estadual de Londrina, y para iniciar esta reunión de presentación de los convenios que estamos suscribiendo, o que hemos suscrito, entre ambas instituciones académicas, le damos la palabra al magnífico rector, al profesor doctor Sergio de Carvalho de Carvalho, rector de la Universidad Estadual de Londrina. Buenos días, sean bienvenidos a la Universidad Estadual de Londrina, o yo no sé si yo sé que yo soy bienvenido a la universidad que ustedes representan. Es un placer participar de esta ceremonia. Bien, unas palabras del rector de la Florida Global University, el doctor José Gerardo Guarizma Jr. Adelante, rector. Buenas tardes, saludos a todos, buenos días por allá, un placer conocerlo, magnífico rector. Es un orgullo para nosotros tener este convenio que venimos trabajando en el año 2020, a través de la profesora María Cristina y el profesor Alejandro Lópezza. Le damos la bienvenida y estamos en pro de colaborar y activar todos los convenios que hemos firmado hasta el momento. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Muchas gracias, doctor Guarizma. Quiero darle la palabra al ciudadano vicerector académico, el doctor René Aguirre Bracho, quien nos va a comentar sobre las pautas y actividades que en el corto plazo y en el marco de la ejecución de los convenios suscritos tenemos prevista ejecutar entre ambas universidades. Adelante, vicerector. Muchas gracias, Alejandro. Excelentísimo rector Sergio, bienvenido. Gracias por, como lo señaló nuestro rector, darnos esa acogida en su universidad y recibir a Florida Global University como un aliado estratégico de la Universidad Estadual de Londrina. Apreciado rector José Gerardo Guarizma Junior. Agradecerle también su decisión ante el Consejo Universitario de nuestra institución, el haber aprobado también este convenio en beneficio de ambas instituciones. Unas breves palabras para destacar la importancia de lo que hoy estamos firmando y estamos presentando para la comunidad internacional. Una universidad de Brasil, una universidad de Estados Unidos, que se unen para varios propósitos en común. El primer pilar, apreciados rectores, es la investigación. A través de nuestros centros de investigación, a través de nuestros ejes y líneas matriciales y potenciales, desarrollar proyectos de investigación en conjunto y de manera simultánea, darle la promoción y divulgación del quehacer científico a través de nuestras revistas electrónicas indexadas. Florida Global University, conjuntamente con el equipo de la Universidad Estadual de Londrina, van a coordinar una edición en conjunto de publicaciones universidades en Estados Unidos, las cuales van a estar indexadas en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a la cual pertenece nuestra universidad. Vamos a realizar una primera edición conjunta en español, en inglés y en portugués. Eso es importante para la labor que tenemos como universitarios en Latinoamérica y poder proyectar nuestros estudios bajo las líneas que tanto la profesora María Cristina, el profesor también Fabio y el resto del equipo de la Universidad de Londrina iremos coordinando para tal fin. Educación, ciencias políticas, derechos humanos, democracia, son parte de los temas que vamos a ir desarrollando en este conjunto. Una segunda área de trabajo es obviamente el intercambio de docentes, de experiencias, de nuestras mejores prácticas como una universidad cien por ciento a distancia. Florida Global University tiene una amplia experiencia en plataforma, en tecnología y en metodologías cien por ciento a distancia que colocamos a disposición de la Universidad Estadual de Londrina. Y una tercera área que vendría en un próximo convenio específico es también el reconocimiento de nuestros grados académicos o títulos. Excelentísimo rector, colocamos a su disposición la gestión y el trámite a través de los aliados de Florida Global University en los Estados Unidos para que los títulos y grados académicos de la Universidad Estadual de Londrina sean reconocidos como equivalentes a una universidad acreditada en los Estados Unidos. Es un documento que acompaña al que ustedes le otorgan a sus egresados, a sus graduados y los habilita de manera directa para el mercado norteamericano para poder seguir estudiando en Estados Unidos, para poder trabajar, para poder investigar, ya con el equivalente del título de Brasil a un título norteamericano. Igualmente, nuestra universidad tiene interés en los títulos de FGU, presentarlos a la Universidad de Londrina a través del Sistema Carolina Boric, del cual ustedes son parte y cumpliríamos los extremos legales y formales con la debida documentación y apostilla de la Haya que acompaña a nuestros títulos. Entonces, con estos tres pilares fundamentales, damos formal inicio a nuestro convenio, a nuestra vinculación institucional y como lo señaló en su debido momento el profesor Fabio, que sea algo activo, que no dejemos pasar una semana o un mes sin estar conectados, sin estar en tiempo real y poder interactuar con cada uno de nuestros profesores y autoridades. A todos ustedes, enhorabuena y muy agradecidos en nombre de nuestro rector, el doctor José Gerardo Guarisma Junior, el haber suscrito este convenio, el cual ya obviamente está formalizado de manera electrónica y tanto la dirección de registro de FGU como el departamento legal de la Universidad de Londrina, tienen los respectivos documentos firmados por ambos rectores. Muy buenos días a todos, profesor Alejandro. Gracias, doctor Aguirre. Le damos la bienvenida al doctor Walter Parrado, que es nuestro director de relaciones institucionales en la Florida Global University. Quería, antes de darle la palabra a la profesora Vivian, quisiera acotar como complemento que esta es una relación que ya tiene algunos algún tiempo, pues si bien se formaliza ahora con la suscripción de estos dos convenios, ya veníamos trabajando desde desde el año pasado, desde inicios del año pasado en en actividades. La profesora Müller participó activamente en el en el coloquio de inauguración, el coloquio inaugural del Politics Center Academy e igualmente el doctor El Vicenzi participó en el en el Congreso Internacional de Instituciones y Sistemas de Partidos Políticos y Campañas Electorales. Igualmente la doctora Müller es miembro de nuestro comité, del comité académico del Politics Center Academy, así que lo que lo que estamos es formalizando una relación que efectivamente hemos venido cultivando desde inicios del año pasado. Este entonces digamos como que estamos en casa en ambos en ambos campus. Quiero darle la palabra, por favor, a la profesora Vivian Aparecida Bayo, para que nos dé un saludo, por favor. Vivian, bienvenida. Buen día, buenos días, buenas tardes, good morning. É un placer muy grande estar aquí con ustedes. Cumprimento a las autoridades presentes y los profesores Alejandro y María Cristina. Como el profesor Alejandro colocó, ya es un trabajo, una parcería que ha dado buenos frutos en el trabajo de ustedes. Entonces, parabenizo por este trabajo y me gustaría registrar que el Departamento de Filosofía y el Programa de Pós-Graduação en Filosofía de la UEL se tiene mucha honra en esta assinatura, en este convênio, en razón de estos objetivos ya destacados ahí en el documento, y que van a efectivar en estas acciones ya programadas, como el profesor Alejandro colocó, los proyectos en conjunto, las publicaciones. Entonces, tenemos mucho gusto y mucha honra de este trabajo. Y para el Centro de Letras y Ciencias Humanas de la UEL, un centro que abriga el curso de Filosofía, pero también el curso de Historia, de Ciencias Sociales y de Letras, para nosotros es una gran honra, la celebración, y vemos como muy frutífera esta parcería con la FGU, porque contempla varias áreas de conocimiento afines. Nosotros estivemos aquí en este primer proyecto ya de problemáticas de migración, de áspora y de xenofobia, por ejemplo, un proyecto ya en parcería que podemos, ya consigo vislumbrar aquí también, interlocución con las ciencias sociales, con las letras. Entonces, para nosotros, en un Centro de Letras y Ciencias Humanas, destacamos que esta producción de ciencia en varias línguas, como ya colocado ahí en la publicación, al menos ya en inglés, portugués y español, podemos ofrecer para la comunidad académico-científica una producción de ciencia que contribuye mucho para el multilinguismo, de la ciencia y en la ciencia, ampliando así los nuestros medios de instrucción en ambas las instituciones, fomentando también la internacionalización. Entonces, agradezco a los docentes y a todos los estudiantes involucrados, y deseo suceso en las parcerías. Muchas gracias nuevamente y tengan todos un buen día. Muchas gracias, Vivian. Antes de darle la palabra de cierre al profesor y buen amigo Fabio de Oliveira, quisiera también apuntar que ya, así como ha dicho René, y como el señor rector de la Universidad de Londrina apuntó, vamos sobre la marcha ejecutando actividades. Hemos, para el próximo ciclo Janar, en que se realiza en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, creo que es en el mes de septiembre, participa, por la Florida Global University, participa como ponente en este ciclo, que de paso, este ciclo fue el que inició las relaciones de la Universidad Estadual de Londrina con nosotros hace ya algunos abriles, algunos años. En este ciclo, que es en septiembre, Mujeres y Filosofía, participa como nuestra representante la doctora Alexandra Panzarelli, e igualmente en un congreso muy importante que tenemos en diciembre, que es el Congreso Internacional de Simulación Electoral, tenemos previsto, y ya estamos en contacto, a objeto de invitar a un ponente dedicado de la Universidad Estadual de Londrina como ponente en esta actividad que tendremos durante el mes de diciembre. Bien, para cerrar entonces esta reunión de presentación de los convenios suscritos entre ambas organizaciones, le damos el cierre, le damos la palabra, perdón, al asesor de Relaciones Internacionales, el doctor Fabio de Oliveira. Adelante, Fabio, y un gran saludo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Como hemos aprendido en estas últimas décadas, sea por las vías más difíciles o por las vías menos difíciles, todos hemos aprendido que el mundo está en constante transformación y está en constante evolución, y este ritmo tiene se acelerado mucho en los últimos años. Mucho por la tecnología, sí, pero también por la interatividad y mucho por la cooperación. Entonces, en este contexto, la internacionalización no puede ser entendida como un fin o como un objetivo, pero sí como un medio, y es lo que estamos haciendo aquí hoy. Y es por eso que estamos aquí, porque el proceso de cooperación internacional, y en nuestro caso en especial aquí, la cooperación internacional en la actividad universitaria y en la cooperación técnico-científica, nos permite avanzar, nos permite conocer realidades distintas de nuestra, y así nos permite crecer juntos. Y hoy tenemos un excelente ejemplo aquí. La Universidad Estadual de Londrina, en la persona de su rector, el profesor Sergio, y la directora del Centro de Letras y Ciencias Humanas, la profesora Viviane, se unen formalmente a Florida Global University con sus estimados representantes aquí también, para un fin común, que es la cooperación académica. Entonces, ganan todos aquí hoy. O sea, ganan estudantes, ganan profesores de nuestras instituciones, ganan gestores como nosotros, la ciencia ganan, la inovación, la extensión, el ensino, en todos sus aspectos. Y, en última análisis, el futuro de nuestras instituciones ganan con acordos como este que estamos firmando en este momento. Entonces, todos nosotros estamos muy felices con este acuerdo, estamos gratos a todos directamente involucrados en su formalización, principalmente y en especial a la doctora Alejandra Oropetza y a la doctora María Cristina Miller. Como ya tuvimos la satisfacción de oír a la doctora Alejandra, gustaria, para finalizar nuestra reunión, de quebrar el protocolo, si ustedes me permiten, quebrar el programa previsto de falas, y por reconocimiento y por mérito, conceder un minuto de palabra para la doctora María Cristina Miller, si ella quisesse manifestar para unas breves palabras, reconociendo la importancia en el ámbito de nuestra universidad y en el ámbito de establecimiento de este acuerdo, para que ella tenga la honra de finalizar esta nuestra reunión. Mais una vez, muy agradezco a todos, gustaría de agradecer mucho, y fico muy feliz también por saber ahora, en esta reunión, que la democracia es uno de los temas a ser discutidos y avanzados con este acuerdo, y este es un tema en que tenemos urgente necesidad de discusión en nuestro país, entonces, fico muy feliz de saber que este es también más uno de los temas a ser desarrollados. Si la profesora María Cristina así desejar, gustaría dejar a la voluntad para que ella proceda con algunas palabras y dejo aquí nuestro agradecimiento como universidad en nombre de los representantes para el Dr. Alejandro y para el Dr. María Cristina y que este sea, como ya citado, un convenio bastante frutífero para todos nosotros. Muchas gracias. Adelante, María Cristina. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la oportunidad ofertada por el Fábio en la palabra de él. En este momento, nos da Universidad Estadual de Londrina, tenemos mucho a agradecer a Florida Global University y principalmente a la persona del profesor Alessandro Oropesa, que siempre esteve a frente del andar de este convenio. Estamos muy agradecidos al profesor Alejandro y como ya fue anunciado en las falas anteriores y principalmente en las actividades que ya estamos desarrollando, este es nuestro objetivo, es efectivamente cumplir un acuerdo formal ya firmado entre las dos universidades con acción que puedan efectivamente traer un ganho científico y académico para ambas las universidades. Y este trabajo estamos, sí, realizando y tal vez ahora en setembro, nos días 22 a 24 de setembro, tenemos la primera gran actividad realizada en convenio con ambas las universidades. Entonces, esto es muy placeroso, trae mucha alegría e incentivo a todos nuestros estudiantes que nuestro foco principal, sin sombra de dudas, son nuestros estudiantes, tanto aquí en Brasil como en Estados Unidos y en América Latina principalmente. que nos tenhamos oportunidade de dar acesso a esses estudantes naquilo que há de melhor sendo produzido por ambas as instituições. E o ciclo Hannah Arendt representará este primeiro momento. Então, convido a todos e agradeço a todas as pessoas envolvidas, ao Fábio, ao doutor Sérgio Carvalho, a doutora Viviane aqui na universidade, a todas as pessoas da Florida Global University por terem agilizado a assinatura desse convênio. Somos muito, muito gratos e vamos trabalhar com certeza na efetivação das ações para engrandecermos e honrarmos a assinatura de um convênio. Não é, com certeza, um convênio que simplesmente está assinado, firmado e guardado numa gaveta. É um convênio que nós pretendemos apresentar ações. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Muito obrigada, Maria Cristina. Bem, antes de dar a palavra aos cidadãos reitores para a despedida, queremos aprovechar, já que estamos todos juntos e em família, dar a palavra ao Dr. Walter Parrado, que é o diretor de Relaciones Institucionales e Internacionales de nossa universidade. Nesta universidade já tem 17 anos, temos aniversário próximamente o 13 de agosto, nos llevan alguns anos na Universidade de Londrina que está celebrando, conmemorando os 50 anos, no qual seguramente estaremos participando e saludando muito particularmente esta fecha tan importante de essa querida universidade. E assim, le damos a palavra ao Dr. Walter Parrado antes do cierre de os honorables reitores. Muito bom dia, 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 de convidados, este panel de universidades, também este convenio tan importante que estamos fazendo entre estas duas naciones, mas praticamente estamos representando toda uma região América Latina. Eu me sinto muito orguloso, muito honrado de poder estar aqui com vocês, de conhecer também ao reitor, de conhecer aos docentes, aos decanos, a Fabio, que é o meu homólogo em Brasília. Temos um reto novo de aprender muito bem o português agora. Agora não só entenderlo, mas falar muito bem. E, bom, este tipo de convenios desde a minha área me põe muito feliz, muito feliz, porque impactamos diretamente aos estudantes, à toda uma comunidade acadêmica, em mobilidade, em congressos, em investigação, em internacionalização, em manejo de segundo idioma, podemos fazer muitas coisas interessantes, bem manejado o convenio. Quero estar, e que sepan, que estou desde minha oficina de internacionalização, muito disposto e muito atento a este convenio para que se possa ir cumplindo os objetivos trazados dia a dia e assim, que nossas universidades e nossos coles sigam crecendo a nível mundial. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Bem, para um saludo de despedida de ambos honoráveis rektores, por favor, o Dr. Sergio Carlos de Carvalho. Adelante. É um prazer participar desta cerimônia, como eu havia sugerido no início. Eu não sei se os senhores estão na nossa casa ou se nós estamos na casa dos senhores ou se temos uma casa comum com esse ambiente e nessas novas relações que estão sendo traçadas nesse momento em que esse tipo de relacionamento virtual está ocorrendo. Mas creio que estamos construindo uma casa comum, na verdade. E, como disse muito bem a nossa professora, os convênios da Universidade Estadual de Londrina, os convênios que ela celebra, não são convênios que ficam guardados em gavetas ou em arquivos, são convênios que efetivamente são implantados pela energia, pela força, pela disposição dos docentes que pertencem à nossa instituição. muito obrigada. Muito obrigado. para executá-los e não guardá-los, disse meu pai. Esperamos que esta união em que a universidade dos países com visões diferentes unidas ao mesmo, o que nos faz muito mais potentes, vai ser o proveito da toda a comunidade acadêmica, tanto do seu país como nós. Le dou um saludo aqui desde Paris, França. que me tomé este tempo para saludarlos e darles la bienvenida a nossa universidade que, como dijo Alejandro desde o ano passado através da professora Maria Cristina, hemos iniciado labores e hoje é como uma culminação da primeira etapa de nossos acuerdos. Bem-vindos, siéntase em nossa casa, esperamos uma visita formal aqui na universidade para atenderlo, iremos nós também lá a visitá-lo e que sepa você que tem aqui com nós um amigo e uma casa amiga com todos nossos dados para a sua disposição. Obrigado. Listo. Bem, bueno, temos tenido esta reunião de apresentação. Muito obrigado, um saludo às autoridades acadêmicas da Florida da Universidade de Londrina e, por suposto, da Florida Global University e esperamos, se Deus quer, vermos pronto em Londrina e em Miami. se não tivesse sido o ciclo especificamente dirigido ou participando mulheres no ciclo de Hannah Arendt, seguramente tivesse estado eu por Brasil em setembro. Bom, muito obrigada a todos, muito obrigado evento, saludo a todos e bem-vindos a casa novamente. Muito obrigada.